verá a su manera llega gracias al auspicio de esto es nissan extraer y power propulsión 100% eléctrica con tecnología para aventuras emocionantes y nueve asistencias avanzadas de conducción encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional encuentra más de 5.000 locales de punto bebé a nivel nacional en red activa western union medicity y farmacias económicas con punto bebé tu banco siempre está cerca juntos nada nos detiene banco bolivariano contigo estas son algunas de las verdades de Ecuador uno que ahora sí resuelve un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas porque los líderes avanzan juntos electrocables y todos pacífico aliados de calidad bienvenidos mientras en estos instantes venezuela se juega su futuro con el conteo de una votación electoral que ha perdido abrumadoramente maduro nosotros nos jugamos el nuestro acá en gran parte afectado por lo que sucedió en venezuela el chavismo se convirtió en una narcodictadura ellos forjaron una alianza con correa de 10 años ahora hay correístas en venezuela lavando los logros económicos de ese país diciendo que es el único que crece como no va a crecer si creció tan bajo lo único que le queda rebotar ya gabriel arriba de neire entre ellas expresidente de la asamblea y nosotros aquí sí pero más que nosotros nuestras fuerzas armadas y nuestra policía enfrentando su peor herencia que fue la infiltración del narcotráfico en el ecuador que como se lo empezó a combatir como antes no se había hecho ocasiona los estragos que toda la población siente pero porque en esa lucha se ha estancado la disminución de muertes violentas porque en los enfrentamientos que protagonizan las fuerzas armadas no hay abatidos sino detenidos porque la intervención integral en manta tan pronto bajó el nivel de ocupación empezó a repuntar la violencia y aquí están desafiando la primera que se hace con el concepto global de aquello la de durán esa y otras preguntas hemos propuesto responder a los próximos 60 minutos al ministro de defensa y an carlos lofredo este es ver a su manel un comunicador que desde mil novecientos setenta y cinco ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad pues el periodismo de opinión siempre asume una posición bienvenidos a coincidir o discrepar con a su manera opinión con propósito democracia bienvenidos es la segunda vez que el ministro defensa comparece en el formato de este programa de entrevistas y ahora en un momento mucho más crucial y mucho más crítico le agradezco por eso señor ministro quiero recordar nada más un antecedente de los que él tiene vinculados con la responsabilidad que asumió que yo no había no sé si destacado recordado de la vez anterior y es el que es asesor en prevención de crimen y seguridad certificado por la nra national rifle association de los estados unidos instructor de contraterrorismo lo que se llama counterterrorism instructor por el israelí israelí tactical school colegio de táctica israelí aparte de eso es empresario funcionario se dio a conocer en la opinión pública como youtuber estudió en brookdale community college de eeuu cinturón negro tercer dan en kenpo y amplio conocimiento de otras disciplinas de artes marciales bienvenido de vuelta como ve usted el momento actual que están enfrentando las fuerzas armadas y los resultados sobre todo lo que tiene que ver con el combate a la violencia carlos bueno muchas gracias primero por la invitación permítame enviarle un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando y mandarle un saludo también a nuestros hermanos venezolanos cada nación tiene su lucha y ellos ahora le toca una lucha dura les deseo todos los éxitos del mundo y muchas gracias por invitarme al programa una vez más carlos y ser el vínculo entre los mandantes y este servidor el nuevo rol de fuerzas armadas bueno estamos haciendo misiones que antes no teníamos nuestra misión constitucional era la protección del territorio ecuatoriano ahora es la protección de los ciudadanos en el ámbito interno también y en ese sentido pues estamos teniendo grandes avances como por ejemplo el control territorial hemos logrado de un accionar en todo el territorio ecuatoriano reducir el accionar de los grupos terroristas a las provincias que hoy por hoy están con estado de excepción algunas de la costa y algunas de el oriente y dentro de esas provincias también tener mayor control territorial con las fuerzas de tarea que hemos creado porque ese control territorial que incluye las cárceles que antes no se daba no repercute en una disminución significativa de muertes violentas estamos en 17 20 por cada 100 mil es cierto que las recibieron en 47 y las bajaron drásticamente a 30 o en 30 por qué no repercúne lo repercute lo uno en lo otro carlos está esto es una suerte de onda y hay que ver hacia dónde va la tendencia y la tendencia va hacia la baja eso hay que ser claros ahora no todas las operaciones van a tener el mismo éxito por ende va a ser una suerte de onda además hay que pensar que cada acción que nosotros tomamos tiene repercusiones en estos grupos terroristas si nosotros controlamos un territorio y capturamos objetivos de alto valor que eran cabecillas la disputa por el territorio que queda vacío va a traer muertes violentas entre ellos entre las mafias la mayoría de veces entonces esto es algo que hace que no se vea el avance tan drástico y tan rápido pero vamos por el camino correcto lo otro que tenemos que pensar también carlos y le invito a hacer el análisis es que aquí en ecuador y corríjame si me equivoco la política tiene vínculos con el narcoterrorismo cierto sector de la política y si estamos en elecciones creo que no es descabellado pensar que van a tratar de desestabilizar a este gobierno por sus intenciones políticas utilizando a los grupos terroristas y la violencia como una de las estrategias para menoscabar la popularidad del gobierno del presidente no sólo que no es descabellado pensar eso sino que dio en el blanco en el efecto es así yo he hablado que el brazo político el crimen organizado está representado en la mayoría correísta y especialmente en el bloque de rc5 y no hay necesidad de decir más para demostrarlo lo grave es que no se hace más para frenar ese brazo político pues aparte de la política no el ministro defensa recuerdo que de paso averiguaré de eso pueden vernos en facebook y youtube de ver a su manera nos siguen también en extreme tv cable es canal 15 de vito tv o o 709 si prefieren alta definición en direct tv estamos por el canal 194 corresponde a manavisión canal 9 señal abierta solo en manaví los domingos no estamos por rtu por eso en cableras los domingos la cantidad de hogares conectados es aproximadamente 35 mil entre semana 40 mil paso a radio 101.3 fm radio centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales candela con k 89.3 fm porto viejo la bonita el centro del país también 89.3 fm desde río bamba para el cimborazo cotopaxi tunguragua y en quito radio sucesos 101.7 fm es líder en información en la capital de la república bienvenida lorena 8 cómo estás carlos buenas noches buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan el balance de los primeros siete días de intervención de fuerzas armadas policía y otras dependencias del estado en durán no es tan positivo como lo fue los primeros siete días en manta lo vemos en un reportaje de diego cuenca en ecuavisa a pesar de la intervención de mil policías y militares en el cantón durán cinco personas fueron asesinadas durante la primera semana que se cumplió este martes para evaluar esos resultados el presidente de la república daniel loboa llegó a la unidad policial de ese cantón de guayas estuvo acompañado de 15 autoridades del gobierno entre ministros y generales del bloque de seguridad con ellos compararon que el año pasado hubo 25 muertos más que los cinco crímenes que ocurrieron esta semana de intervención luego de dos horas de reunión el primer mandatario se retiró también se fue el comandante general de la policía y el ministro de defensa los funcionarios evitaron el contacto con la prensa y los únicos que se quedaron fue el subcomandante de la policía el gobernador del guayas y un miembro de las fuerzas armadas ustedes no verán tanto policías como militares en todas las esquinas nosotros en base a un análisis delictual planificamos y operamos indicaron que ahí detuvieron a 28 personas desde el 17 hasta este 23 de julio y lograron recuperar 70 viviendas de familias que fueron despojadas por delincuentes en el sector finca delia hace el momento los agentes han inspeccionado 600 casas de mil quinientas algunas de ellas marcadas por grupos criminales para controlarlas la policía señaló que también lograron recuperar carros y motos reportadas como robadas armas de fuego y municiones antes de ir al concepto de integralidad de esa intervención quiero hacerle reparar en un detalle en la conferencia de prensa el general de la policía aparece descubierto el oficial de las fuerzas armadas cubierto porque carlos bueno usted y yo damos la cara diario y la tenemos descubierta nosotros tenemos seguridad todos los miembros de policía y fuerzas armadas que están en operativos y que dan declaraciones deberían de taparse la cara por prevención para mí debería ser mandatorio porque ellos ni siquiera pueden llevarse el arma de dotación a su casa y ya ha sucedido que luego de tener intervenciones atentan contra la vida de los servidores policiales o los de fuerzas armadas de alguna manera pero carlos que de o averiguan quiénes son los oficiales que dirigen los operativos y van como usted dice luego tras sus familias que no tienen protección no sólo sobre ellos pero carlos aquí quiero aclarar algo cuidado se va a pensar que es miedo el cobarde agoniza muchas veces antes de morir y el valiente no se entera de su muerte está escrito encima de la plataforma de salto al vacío en el campamento de los ibias el soldado ecuatoriano no le tiene miedo a nada carlos esa aclaración es vital ok ahora sí porque en durán no pasó lo que en manta en manta hubo una intervención integral con el bloque de seguridad ni siquiera le llamaría integral la de durán tiene ese enfoque y no hubo muertes durante un largo periodo aquí la misma semana toma como un abierto desafío diciéndoles no nos vamos a rendir ustedes no funcionan nos vale su seguridad bueno hay una hay una diferencia entre el tipo operativo como usted bien lo menciona en manta entramos con una fuerza de tarea conjunta y no entramos a hacer una recuperación integral acá que estamos entrando a hacer la recuperación integral estamos entrando por territorios y el primero que escogimos era el más conflictivo y donde habían más muertes violentas que era finca delia quedaba al estero y permitía sacada y entrada es lo que hacemos entramos a planar si se quiere decir el terreno dar seguridad para que luego puedan entrar los distintos ministerios hacer su trabajo entramos primero a finca delia sucedieron algunos casos en en otras partes de la planificación ustedes tenían que haber previsto nos vamos a concentrar aquí la prioridad es acá pero no hay que descuidar el resto carlos cuidado tenemos una falsa expectativa nosotros no podemos tener un equipo de combate en cada casa por porque no tenemos esa cantidad personal en cada barrio en cada zona absolutamente todas las zonas de conflicto que tiene el ecuador entonces entonces esta guerra está perdida porque hay 40 mil criminales dispersos versus 44 mil miembros de las fuerzas armadas que aparte de estas tareas tienen que hacer otras propias de ellos sin descartar la administrativa tienen cerca de 7 mil dedicados a la cárcel entonces numéricamente nos ganaron la batalla ellos tienen armas más sofisticadas que ustedes cuando se recuperan armas ahora los jueces no se las entregan con la rapidez que la ley decía estamos perdidos ahí me mezclo algunas preguntas en sí nosotros cuando entramos a un territorio primero que nada no están dispersos ustedes están dispersos ya están los tenemos acorralados en ciertas provincias eso es lo primero ahora no se trata de hacer presencia en todas partes se trata de con inteligencia poder desarticular las bandas desde adentro poder capturar los objetivos de alto valor y hacer una suerte de mutación para que entienda el pueblo ecuatoriano los grupos de terrorismo no aparecen de la noche a la mañana van mutando en el delincuente empieza con delincuencia común se agrupa y pasa a ser delincuencia organizada el grupo crece y pasa a ser un grupo de delincuencia organizada luego pasa a ser un grupo de delincuencia transnacional que puede tener acciones terroristas o no de la misma manera van evolucionando hacia atrás involucionando y van bajando el perfil hasta convertirse de nuevo en este caso en durán falló entonces inteligencia según su análisis no no falló que ahí va a haber esos brotes en otras partes son cosas carlos específicas aisladas en el tema de los bomberos por ejemplo ya sabíamos a ver por atrás vamos a eso justo porque para que entremos en eso después de ver la reseña dele te iba a decir maria clara pero no tengo que concentrarme y e iba a ser una broma que no voy a repetir vale recordar dos hechos que han conmovido este fin de semana a la zona 8 el primero un ataque nada menos que al cuerpo de bomberos lo vemos un reportaje de carlos sacoto en tele amazonas ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana de este sábado en la ciudadela maldonado en durán según información extraoficial dos bomberos de la unidad de rescate fluvial se disponían a salir a un llamado de emergencia cuando fueron emboscados por sicarios al oír los disparos sus compañeros se escondieron en el interior del desacamento tras el hecho y una vez confirmado los decesos criminalística llegó al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos este nuevo hecho violento conmociona a los habitantes de ese cantón donde según el gobierno se han reforzado las operaciones de la policía ahí donde dicen que se ha empezado a ejecutar un plan para finalmente devolverle la paz y veamos otro hecho que también sucedió este fin de semana para enseguida retomar el análisis o la explicación que quería ser el ministro de defensa lorena el otro hecho que les referíamos en la zona 8 respecto al recrudecimiento de la violencia lo reseñó así igualmente un reportaje de carlos sacoto de tele amazonas terminaba la tarde de este viernes y en posorja parroquia de guayaquil fueron atacados dos agentes de la comisión de tránsito del ecuador ambos se encontraban en los exteriores de una unidad de control en redes sociales se difundieron videos del momento en el que personas acudían a socorrer a los uniformados también un grupo de militares se hizo presente en camionetas trasladaron a las víctimas a una casa de salud pero uno de ellos falleció lamentablemente hasta el momento dentro de la flagrancia no hemos podido dar con los responsables a pesar de las intervenciones que hemos realizado posorja pertenece al distrito progreso donde entre enero y julio de dos mil veinticuatro las muertes violentas se han incrementado en un cuarenta y están todas las instituciones cooptadas por la corrupción y ya algún tiempo atrás hubo una noticia sobre los bomberos ayudando a escapar a sicarios entonces habría que terminar las investigaciones para ver cuál fue el móvil de ese sicariato ese atentado que fue dirigido ok yo pensaba y luego viendo lo de la cte que las señales de ahí ahora vamos a atacar a fuerzas del orden pero desarmadas por eso bomberos y por eso cte con ustedes se nos hace difícil porque están armados policía y fuerzas armadas vamos contra los servidores del orden público desarmados no podemos decir eso hasta que no hay una línea investigativa pero si eso llegara a pasar tengan la certeza que esos criminales esos terroristas van a ser considerados vetivos militares el momento que empiecen a atentar contra la población señor ministro da esas circunstancias la posibilidad de capacitar a la cte para que los elementos de tránsito que son los que vigilan carreteras donde se cubre la droga porten otra vez armas o devolver el tránsito a la policía ya sé que se donó a su área específicamente hacer una cosa equivalente con cuerpo de bomberos la ve posible y habría que hacer un análisis pero hoy por hoy tenemos el porte de armas para cualquier ciudadano que la fuerza armada tramita lentísimo lentísimo estamos ya solucionando ese tema porque el cuello de botella estaba en un certificado que tenía que emitir el ministerio de salud y ese certificado pasó ahora que eran psicólogos y psiquiatras pasó a manos de fuerzas armadas ok el ministro del último gobierno dijo yo no voy a dar certificado ahora lo maneja todo fuerzas armadas no todo pero eso es el certificado final lo maneja fuerzas armadas pero esto de los psicólogos y los psiquiatras que era donde se trababa todo tienen que ir igual a ser su prueba aquí sí pero no en el ministerio de salud pues existen ya un número de estos psicólogos y psiquiatras que están autorizados para tomar las pruebas del ministerio de salud y privados también resolvieron eso ok un elemento más lorena en su primera comparecencia aquí el ministro de defensa dejó en claro que bajar los índices de violencia era un proceso más largo y más complejo y además debería ser más completo si tú quieres de verdad disminuir la delincuencia en una en un país necesitas trabajar sobre la prevención el control la persecución la rehabilitación y el resarcimiento del delito ahora con todo el aparato del estado a su disposición pueden llevar caravanas de recomposición del tejido social está dentro del plan nacional de seguridad integral sí pero ahí incluyen participan otras instituciones del estado no lo llamaré yo para explicarme pero esa fase está prevista sí por supuesto parte del éxito es precisamente que haya un civil a la cabeza del ministerio de defensa y una civil a la cabeza del ministerio del interior es un liderazgo diferente es un liderazgo de puertas abiertas de comunicación de dos vías usted lo tenía claro desde la vez anterior prevención control y persecución dice esas son las fases que se han cumplido hasta ahora habló de rehabilitación y reinserción es de eso hay un error carlos la persecución efectiva del delito es sistema judicial se refiere en ese sentido el eje de control es donde entran las fuerzas del orden tenemos una patacoa entonces así es no más de una porque también necesitamos pena fuertes cambiar leyes de una constitución que garantiza los derechos de los delincuentes y no de los ciudadanos tenemos dos patas cosas y las reformas legales que se han hecho ya por parte de la asamblea van a ayudar pero todavía hay bastante trabajo por hacer hay un arte hay una redefinición nueva del rol de las fuerzas armadas en la constitución no recuerdo la mano del artículo no sé si es el 152 usted va a recordar lo que dice ya no habla de que tienen exclusivamente la tarea de proteger la soberanía nacional y la seguridad externa sino que son una institución garante de derechos eso los hace vinculados prácticamente a todo con eso no se sienten habilitados para hacer lo que esta asamblea no les va a aprobar ni a pasar tenemos leyes y tenemos que actuar con las leyes no podemos actuar al margen de ellas se considera un limitante entonces el que no saquen esas leyes a pesar de lo que dice la constitución ustedes son una institución garante de derechos pero en la constitución también existen otras garantías vamos a garantizar el derecho a la vida nos metemos aquí habría que ver cómo lo toman a la fin de la corte constitucional usted tiene comunicación con ellos hace poco tuvimos una una comparecencia nos llamaron para explicar el porqué de los estados de excepción y tuvimos la oportunidad de explicarles el accionar de los grupos terroristas a muchos se les abrieron los ojos cuando empezaron a ver los informes de inteligencia que tenemos y esperamos que eso sirva para que sirvió entiendo que todavía no se pronuncia sobre los últimos los ha invitado usted a los que quieran a ir a un operativo sin arriesgar su integridad física la invitación está abierta de manera anónima por ejemplo vengan a durán ahora que ya ocupamos y constaten lo que funcionaba allí aprovecho el espacio para invitarlos yo les pongo los medios de transporte y todo y es más señores de la corte constitucional háganlo de manera anónima ni siquiera que la prensa lo sepa vayan encubiertos pero sientan lo que ustedes no sienten en Quito aunque también hay altos índices de inseguridad allá y creen que estamos la prensa entre otros sobredimensionando sí ciertamente hay exageración en las noticias porque lo negativo vende más que lo positivo y esa naturaleza de la prensa ustedes nadie la va a cambiar pero de ahí a que la sensación de inseguridad que proyectemos sea absurda no es exagerada sí porque este fue un país de paz y no lo será en mucho tiempo más sería muy bueno muy bueno aunque sea que circulen en Guayaquil un ratito sin ninguna protección a ver cómo se sienten no a ver qué les pasa simplemente a ver cómo se sienten y no por la prosperina sur no en el Guasmo no en las zonas críticas por el 9 de octubre y de día no vayan de noche o si quieren en Quito por el centro Lorena cuando volvamos una reveladora declaración de la ministra del interior sobre la forma en que está el estado de la fuerza pública ante el combate a la violencia la fuerza armada debe pasar ya a una segunda fase de combate a un enemigo por el cual no han sido formados y esa meta no será factible sin recursos cambio de estrategia y respaldo general tan solo esto último es evidente Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros depósitos pagos de tarjetas bancar avances en efectivo y mucho más encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional en red activa Western Union MediCity y farmacias económicas puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año con Punto BB tu banco siempre está cerca juntos nada nos detiene Banco Bolivariano contigo Pacific Terminal primera terminal de gas natural en el Ecuador será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética reemplazando el uso del diésel y fuel oil Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país reduciendo costos y emisiones de CO2 Pacific Terminal y en el cambio de la matriz ¡Suscríbete al canal! 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 arrancar con la adquisición de las primeras tecnologías para empezar a fortalecer. No le voy a decir cuáles son ni... Desde luego. Una pregunta adicional. Si van a operar por fin los escáneres como deben ser en los puertos. O van a matar a los operadores o los van a sobornar. Bueno, hay varias estrategias que hay que tomar en cuenta. El tema de los escáneres no está bajo el Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas. Correcto, es aduanas, etc. Sí. Pero sí, estrategias como el tener esa gente separada, tener tal vez un solo centro de mando en otro lugar. La tecnología ahora lo permite y que no se conozca quiénes son los operadores. Ok. Lorena. Cuando volvamos, el anuncio del Presidente de la República y del Ministro de Turismo respecto a seguridad a propósito de las fiestas de Guayaquil. El rol de las Fuerzas Armadas debe pasar ya a una segunda fase de combate a un enemigo para el cual no han sido formadas. Y esa meta no será factible sin recursos. Cambio de estrategia y respaldo general. Da solo esto último, respaldo general. Es evidente. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador. Para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional. En red activa Western Union, MediCity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Estamos resolviendo los desastres que nos dejaron muy bien los ataúdidos. Que terminamos los convenios que obligaban al Mies a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Es que los que vivían en Cune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del encuentro. Que cambiamos la vida a 93.000 jóvenes con becas de ayudas económicas y vamos por las 100.000. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Que atendemos a 600.000 niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado. Que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas. Y que hoy sí creemos en ellos. Que ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. Tres. 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 Les recordamos que la señal de Macro Digital Televisión las pueden ver por las siguientes cable operadoras. CNT Play Todo Ecuador y Galápagos. 11 Play Todo Ecuador y Galápagos. Colorado Visión en la provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas. Supercable Macará provincia de Loja. Valle Visión Play en la ciudad de Quito. En los Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Son más de 14.000 los conectados en esta plataforma principalmente ecuatorianos. Y para proseguir el presidente de la República Daniel Novoa insistió en que Guayaquil no es la oscuridad con que la quieren asociar en estos momentos. Guayaquil no es la oscuridad donde intentaron sumirla y como algunos políticos ahora dicen que está. Es el faro que alumbra en el punto más alto del cerro. Guayaquil fue el punto de inflexión. El 9 de enero las calles se sumieron en caos y vivió en carne propia las consecuencias de años de desatención y negligencia en su seguridad. Fue desde aquí que el país empezó a ponerse de pie. Pero fijamos rumbo y aquí seguiremos dando batalla, reclamando cada metro, peleando cada guerra. porque hoy nuestros hombres y mujeres madera de guerrero tienen casco y chaleco. Salen a patrullar todas las noches hasta los primeros rayos de esa aurora que su sacrificio la vuelve gloriosa. Los resultados en seguridad son un inicio a una mejora significativa que dará estabilidad y paz. Resurjamos como un pueblo unido, abierto al progreso y la paz, sin permitir la impunidad, la injusticia y la corrupción. Viejos enemigos a los cuales aquí nunca invitaremos. Ayer lo dijo bien, son el inicio de una mejora significativa. Esos son. Ya van a ver ustedes cuando usen cambio un anuncio peligrosamente, absoluto y grandilocuente el día de la intervención en Durán. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque al mismo tiempo salió la semana pasada una declaración suya de que están demorando la entrega de las armas capturadas a las Fuerzas Armadas como ya la legislación, la normativa, le dicen ahora. Permite, ¿quiénes y por qué? Carlos, ¿quiénes están obstaculizando? Creo que todo el mundo lo sabe, pero lo importante no es quién obstaculiza sino quién va a agilitar el tema y el tema lo voy a agilitar yo. ¿Haciendo? Ya tienen ellos 30 días desde la resolución para entregar las armas. El día, la próxima semana me reúno con la secretaria jurídica de la presidencia y control de armas para ver la ruta en que nos van a entregar esas armas y lo tienen que hacer antes de los 30 días. Usted también se va a encargar de ejecutar la promesa que hizo el presidente dar los nombres de los jueces que liberan terroristas que según él podrían incluso ser considerados esos jueces cómplices de terrorismo. Carlos, yo no tengo esa información porque nosotros no judicializamos. Me imagino que la tiene policía o el Ministerio del Interior yo no tendría problema en darlos pero sí le quiero hacer una reflexión. Porque usted refirió hace un rato que ellos son una de las patas cojas en la estrategia contra la seguridad. Es correcto. Entonces con mayor razón estos jueces han liberado a estos acusados de terrorismo de paso porque todo el mundo es inocente hasta que en sentencia ejecutoriada firme se pruebe lo contrario o procesados por terrorismo o detenidos por terrorismo. No está diciendo que lo hicieron bien que lo hicieron mal que es justo que es justo dando a conocer eso. Carlos, le hago una reflexión. ¿Dónde está la prensa investigativa? ¿Por qué no denuncian ellos? ¿Por qué no hacen ese trabajo? Todos los días se publican lo que soltaron esos jueces. ¿Y con el nombre de los jueces? Sí, claro. Yo les pedí que vayan y le pongan el micrófono en la cara en una de mis intervenciones. Ok. ¿Dónde está ese trabajo? Se supone que todos vamos aquí a poner el hombro y a trabajar juntos. ¿Dónde están las denuncias? Si comienza el gobierno a cumplir lo que dijo que haría yo supongo que la prensa investigativa hará esa parte. ¿Por qué asustó usted a fulano de tal? ¿Por qué hay que esperar a que... ¿Por qué no lo hacen? Porque esa fue una promesa del gobierno. Sí. ¿Usted no tendría problema en hacerlo? Yo no. Ok. Le tomo la palabra. A usted le creo. Y se lo digo viéndolo a los ojos. Carlos, yo tengo una cualidad que algunos consideran fortaleza y otras habilidad. yo para una confrontación física o armada no le tengo miedo a nadie. Lo que le tengo respeto es a su judo verbal y si me pongo medio nervioso en la entrevista. Pero para el resto no. Tiene otra cualidad señor ministro. Usted no saca el cuerpo, da la cara. Es correcto. Aún para temas que no son exactamente su competencia. Y eso yo no solamente respeto sino que valoro y creo que lo evidencio en mi actitud. Lorena. Por su parte el anuncio del ministro de turismo Nils Olsen para levantar la presencia de visitantes más que en la ciudad en todo el país fue revelar el número en que se incrementará la presencia de los agentes del orden. Vamos a duplicar la presencia de la policía en los principales destinos turísticos de Guayaquil. De 60 a 120 agentes con mayor presencia en varias comunidades turísticas como el Cerro Santa Ana y Las Peñas, Urdeza, Parque Centenario, Avenida 9 de Octubre, Malecón del Salado y otros. ¿Y qué me llamó a mí la atención de eso? Que solo habla de duplicar la presencia de la policía. No se refiere a la de las Fuerzas Armadas. Y un reclamo constante aquí es patrullaje de las Fuerzas Armadas que caminen por ciertas zonas, que se los vean porque tienen un elemento altamente disuasivo. Sí, en este caso el ministro se estaba refiriendo específicamente al tema de la policía de turismo. Esa es la que van, entiendo que es el acuerdo al que ha llegado con el Ministerio del Interior para doblar la presencia de la policía de turismo en esas zonas. ¿No es posible de las Fuerzas Armadas? Siempre es posible de las Fuerzas Armadas y vamos a estar a donde nos necesita el pueblo ecuatoriano. ¿Lo consideraría usted en esas zonas afectadas? Por supuesto que sí. Carlos, nosotros tenemos ahorita hasta los militares que trabajan en oficinas saliendo a cumplir operaciones Cámex dentro del horario de trabajo. Lorena. Cuando volvamos el ambicioso anuncio que hizo el presidente de la República cuando empezó la intervención integral en Durán. El 2 de las Fuerzas Armadas debe pasar ya a una segunda fase de combate a un enemigo para el cual no han sido formadas y esa meta no será factible sin recursos, cambio de estrategias y respaldo general. Tan solo esto último es evidente. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos a todos. Que terminamos los convenios que obligaban al Mies a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Que los que vivían en Cune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del encuentro. Que cambiamos la vida a 93 mil jóvenes con becas y ayudas económicas y vamos por la 100 mil. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Que atendemos a 600 mil niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado. Que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos. Que ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. Pacific Terminal Primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país. Reduciendo costos y emisiones de CO2 Pacific Terminal para sentirte seguro es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza con quien fluya el trabajo de calidad que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas porque los líderes avanzan juntos. el jefe de estado fue peligrosamente optimista en su anuncio el día que pronunció unas palabras tras la ocupación o intervención en Durán por parte de las Fuerzas Armadas y Policía. Nosotros no venimos con promesas nosotros estamos aquí con acciones tomaremos Durán por nuestras propias manos y se las devolveremos a los verdaderos y únicos dueños las familias duraneñas no se sorprendan si lo que viene es drástico solo prepárense que las mafias tienen las horas contadas. Fíjense que Lorena dice claramente peligrosamente optimista porque las mafias tienen las horas contadas no los días el tiempo las horas contadas ¿es viable esa promesa? Las mafias en Durán a eso se refería a eso se refería Siguiente tema de todo lo que les falta a ustedes ¿cuáles son los elementos más urgentes que necesitan? Personal ¿y eso cómo se resuelve? Ya está casi resuelto ¿haciendo? El presidente nos aprobó un llamamiento a las reservas ¿para que hagan? 5 mil reservistas ¿esos reservistas se integrarían a hacer trabajos por ejemplo administrativos? No, no, no para cosas de las que no están preparados No, no, no ellos van a pasar por un periodo de reentrenamiento de tres meses y van a estar preparados para salir a hacer trabajo en las cárceles en territorio etcétera ¿qué era lo que estaban ellos reclamando? Así es Son gente con un alto sentido cívico Correcto Carlos, tengo cartas de reservistas de 60 años y más que me escriben diciendo que quieren ponerse al servicio de la patria Las Fuerzas Armadas lo que siento lo que siento es que el pueblo ecuatoriano sabe que entre el cielo y la tierra lo que están es las Fuerzas Armadas para protegerlos ahora el bloque de seguridad para protegerlos a ellos y proteger la democracia en este país eso es lo que yo siento y siento el cariño de ellos y lo sienten los miembros de las Fuerzas Armadas cuando llegan a territorio Más allá de lo que usted explicó sobre por qué todos los que combaten al narcocrimen deberían aparecer con una identidad cubierta ¿Por qué no hay aquí un general o un oficial tanto de las Fuerzas Armadas mejor dicho sí, de las Fuerzas Armadas no lo va a preguntar usted por la policía que aparezca liderando esas operaciones como era en Colombia donde se encarnaba en un militar específicamente esa defensa que generaba más fe más compromiso Yo creo que ahí se ve también la diferencia entre países del primer mundo donde no se necesitan caudillos lo importante es el fortalecimiento de las instituciones y en ese sentido acá ninguno de nosotros tiene una aspiración política ni yo ni el jefe del comando conjunto nadie quiere ser un pop star para tener una carrera y el que tiene que llevarse realmente el mérito es el soldado ecuatoriano y nadie debe brillar por encima de ellos ellos son los héroes los soldados y los policías que se abuelvan la vida Lorena cuando volvamos mis cinco preguntas para nuestro invitado que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera el rol de las fuerzas armadas debe pasar ya a una segunda fase de combate a un enemigo por el cual no han sido formadas y esa meta no será factible sin recursos cambio de estrategia y respaldo general tan solo esto último es evidente recorre todo ecuador con el nissan x-trail e-power único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería encuéntralo en nuestros concesionarios nissan a nivel nacional esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos a todos que terminamos los convenios que obligaban al Mies a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones que los que vivían en Cune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del encuentro que cambiamos la vida a 93 mil jóvenes con becas y ayudas económicas y vamos por la 100 mil que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024 que atendemos a 600 mil niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado que la E25 es una realidad que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos y ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad y que nuestro país lo tiene todo estas son algunas de las verdades de Ecuador uno que ahora sí resuelve para sentirte seguro es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza con quien fluya el trabajo de calidad que resista junto a ti el paso del tiempo un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas porque los líderes avanzan juntos electrocables y cubos pacífico aliados de calidad verá a su manera crítico e independiente nos quedan 4 minutos de programa para el rito final con que ustedes ya conocen concluye Lorena le recordamos a nuestro invitado que sus respuestas deben ser en términos de sí o no número 1 han recibido las fuerzas armadas nuevos recursos provenientes del 15% de incremento de IVA sí 2 son los drones de reconocimiento y defensa el mejor tipo de avión que en este momento necesita nuestra fuerza aérea sí en la misma línea de la pregunta anterior son lanchas torpederas rápidas la necesidad más urgente de la fuerza naval en este instante en parte sí 4 faltan capacidades tecnológicas para un control más eficaz de la frontera norte sí 5 y última salvo la necesidad de permiso para allanamientos sin autorización la nueva legislación vigente en el ecuador permite a las fuerzas armadas ser eficientes sin necesidad de estado de excepción ayudan sí gracias señor ministro defensa gracias por comparecer a esta entrevista esperamos que no sea la última ojalá sea posible sostener al menos una más antes de que concluya el año al paso que vamos es más o menos una por trimestre pero eso lo dirán las necesidades del combate a la inseguridad en general en el cual las fuerzas armadas han asumido un rol por primera vez superactivo sacrificado incluso heroico a veces pero insuficiente y ustedes acaban de escuchar por qué no sólo porque no hay 300 millones de dólares para un plan tecnológico completo que permita una mejor vigilancia de la frontera norte sino porque no hay de los otros estamentos de la sociedad el complemento necesario para lo que hacen principalmente jueces pero no exclusivamente jueces tenemos que apuntar a todos esos otros sectores para que afiancen lo poco que se ha avanzado que visto en el largo plazo será significativo aunque visto en el corto plazo a todos nos tiene que parecer desde luego insatisfactorio pero para hacer más todos tienen que comprometerse más y el gobierno entender exactamente lo que significa lo que anunció el Durán una intervención integral si esta es la primera de esa índole tiene que comprender lo que el concepto de encabalidad significa es decir que el Estado todo no solo el Ejecutivo aunque principalmente el Ejecutivo se va a volcar a ocupar con presencia y servicios los territorios barrios zonas escuelas talleres como el que tenía antes ahí el SECAP liberados para constituir ejes de provisión de bienestar a la población que al perderlo permitió que se entregue al narcotráfico ese es un proceso largo costoso pero que si tiene a Durán como plan piloto ahí está la importancia de esa intervención va a generar emulación réplica y esperanza eso es lo crucial del momento Lorena mañana a las 22 horas nuestro invitado central será el Secretario de Integridad Pública José Julio Neira el martes tendremos la presencia del Contralor del Estado y el miércoles de la Canciller de la República hasta entonces y sigamos atentos de que no se registre en Venezuela el fraude que todos tememos recuerden que el Estado de excepción estamos también en conflicto armado interno y debemos tomar las debidas precauciones muchas gracias buenas noches verá a su manera llega gracias al auspicio de esto es Nissan Strike Lee Power propulsión 100% eléctrica con tecnología para aventuras emocionantes y nueve asistencias avanzadas de conducción encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional encuentra más de 5.000 locales de Punto Bebé a nivel nacional en redactiva Western Union MediCity y farmacias económicas con Punto Bebé tu banco siempre está cerca juntos nada nos detiene Banco Bolivariano contigo estas son algunas de las verdades de Ecuador uno que ahora si resuelve un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas porque los líderes avanzan juntos Electrocablex y cubos pacífico adiados de calidad cuantito súbio Gracias por ver el video.